La Guadalupe 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 suplicante juntaban las manos Suplicante juntaba las manos Quiero mexicano, quiero mexicano Quiero mexicano, quiero corte y su paz Quiero mexicano, quiero mexicano Quiero mexicano, quiero corte y su paz Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó de sol Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada